Más desasolve para las familias iscalenses. Con un total de 612.982 metros lineales desasolvados, demostramos que durante dos años de gestión nos preocupamos por tu bienestar. Para la presidenta municipal, Carla Fiesco, es fundamental mantener seguras a las familias de Iscali, por lo que este año se limpiaron 289.127 metros lineales. Con estas acciones prevemos enfermedades y cuidamos de tu familia durante la temporada de lluvias.